Un grupo de personas inquietas por el abandono del que son objeto perros y gatos en la Ciudad Señora se dieron a la tarea desde hace un año de ayudar a estos seres indefensos. Es así como para este domingo, los Benjamigos realizarán la segunda vejatón en el parque del barrio Santa Bárbara. 18 personas conforman el grupo de trabajo denominado Benjamigos, el cual nació luego de que uno de estos encontrara un perro en la calle y lo llamaron Benjamín. Muchas veces cree que los perritos o los gatos simplemente son animales y no sienten, pero por el contrario, si uno les brinda cariño, si uno les da mucho amor, ellos sienten muchísimo y son supremamente agradecidos y leales. Con el lema, porque nuestros héroes peludos merecen una segunda oportunidad, Benjamigos sigue recibiendo aportes y voluntarios a la causa. Nosotros siempre compartimos todo en Facebook y las personas que han querido hacerse aliados a nosotros, decir yo colaboro con esto, con la veterinaria, yo colaboro con un medicamento. Muchas veces publicamos incluso, cada caso está publicado, cada donación se publica y se dice si utilizó en esto. Muchas veces en la veterinaria nos dicen, bueno, vamos a hacer como le fiamos la cuenta. Entonces uno lo que hace es publicarlo y decirle a las personas, mire, por favor, pueden ir a hacer su donación en la veterinaria. Y todo se publica, absolutamente todo, para que las personas se den cuenta que sus donaciones, que todo está quedando donde debe ser. Ante la positiva respuesta de la comunidad, Benjamigos llevará a cabo la segunda Benjatón este domingo 6 de marzo. El año pasado tuvimos una Benjatón, que fue nuestra primera Benjatón. Afortunadamente la respuesta de las personas en la ciudad fue maravillosa. Y este año, para el próximo domingo 6 de marzo, en el Parque Santa Bárbara, tenemos nuestra segunda Benjatón. Esperamos que también sea un éxito total. Los invitamos a todos para que por favor asistan. Pueden participar llevando alimento, implementos de aseo. Pueden también participar llevando, por ejemplo, camitas que tengan usadas en su casa, en su hogar, que de pronto ya sea de perritos que no están o algo así, siempre y cuando estén en buen estado, collares. Todo lo que las personas nos puedan donar para nosotros es muy importante, sobre todo porque realmente en la ciudad tenemos muchísimos perros callejeros, muchísimos gatos callejeros. Y sobre todo es muy triste ver que la gente a veces compra un perro o recoge un perro para luego tirarlo a la calle, golpearlo, maltratarlo. Y los que están en la calle la gente los golpea y los maltrata. Es muy triste a veces el estado tan deprimente en que los hemos encontrado. No olvide entonces que este domingo 6 de marzo, entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde, usted puede llevar su aporte al Parque de Santa Bárbara y así sumarse a la recuperación y bienestar de los peludos de la calle. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.